... ... ... ... Horas antes de salir del hospital y todavía convalesciente de la cesárea Adamari López junto a su pareja Toni Costa y el doctor que la atendió ofrecieron una rueda de prensa donde compartieron detalles de su hija recién nacida Alaya Lo voy a decir tal como lo siento es cagar a su papá ... Yo pensaba que iba a tener quizás un poquito más de cosas mías Boquita de papá preciosa, divina y sabrosa Esos bambes carnosos que tiene Toni, los tiene la beba Esa forma perfecta de la boca Tiene naricita de papá Tiene ojos de papá Yo no defino todavía si son claros o no Ellos dicen que se los ven un poco claros Yo se los veo oscuritos Como un gris clarito Es una cosa que no se puede aún definir Tiene mucho pelo Tiene mucho pelo también Lo puedo hacer hasta la raya y todo así Muy linda Muy linda Está muy linda Está muy guapa Es un amor tan indescriptible Me le quedo mirando toda La quiero oler todo el tiempo La quiero besar No quiero apretarla demasiado Porque no le vaya a hacer daño Cuando la bañan El cuerpo llora Pero como una desesperada Y yo me desespero Y lo que quiero es agarrarla Ella asustada Ella asustada Pero cae Mira que llora Y yo Mi amor No va a pasar nada Pero en el momento que ella lava la cabecita Se corta automáticamente Nos encanta que se nos ensucie Y volverla a cambiar de ropa Le trajimos 8 o 9 cambios de ropa A la bebé Y la cambiamos varias veces en el día Para gusto y deleite nuestro La pareja no mostró a su recién nacida Y no lo hará por el momento La bebé está recién nacida No tiene vacunitas Nos gustaría que la vieran más adelante Y que la vieran bien Nadie nos ha comprado nada Nosotros no tenemos vendido nada con nadie Queremos disfrutarlas a nuestra niña Nosotros Y cuando a nosotros Se nos ocurra que queremos sacarla Sea por una foto de nosotros en las redes sociales Sea porque alguien se acerca para hacernos unas fotos O en el momento en que nosotros dos Como pareja decidamos La vamos a sacar Esperen que pronto llegará En el momento en que creamos indicado Desde Miami Mezcal Entertainment